Bueno, para mí especialmente es el último 25 de mayo de estas fiestas patria que vamos a ir celebrando a lo largo del año, en virtud de que en diciembre dejo mi cargo como intendente, así que festejándolo... ¿Cuándo comenzó la ruptura con el gobierno provincial? Digamos, ruptura, ruptura, yo no estoy peleado. A ver, a nivel personal, quiero aclararlo, con Alberto Beretinez yo no tengo nada, él como persona, ni creo que él tenga, no nos debemos nada, ni uno ni otro. Personalmente no somos íntimos amigos, pero el respeto que se merece como persona. Yo creo que fracasó el diálogo del cual yo venía pidiendo inversiones, porque después, bueno, cualquiera puede decir, ¿y cómo no se hablan estas cosas? Y a veces se hablan y a veces no. Y esto ocurre porque somos seres humanos y tenemos aciertos y errores como cualquiera, ni más ni menos. Yo creo que va a ser una elección pareja, Beretinez también es el gobernador de la provincia, no estamos hablando de una persona que dirige los destinos de la provincia estos cuatro años. Así que creo que va a ser una elección reñida, se me ocurre, y bueno, y cada uno con las posibilidades y los proyectos que cada uno presente. Lo que creo que hay que hacer es decir cada candidato qué es lo que quiere hacer por la provincia cuatro años. No, yo volveré a la docencia, yo soy docente, durante, hasta el 2011 di clase en la universidad y tengo retenido mi cargo de vicedecano en la universidad, volveré a mis cátedras, volveré a la docencia, a no ser que surja algo desde la función pública que no lo descarto tan bien. Pero hoy por hoy, hoy por hoy, vuelvo a la docencia, esto es lo que tengo en mente.